Hola babies, ¿cómo están? Estamos aquí en el foro de Elliot Music Label, nuestro queridísimo foro llamado. Somos Sound of Freedom Soft y hoy tenemos una invitada muy especial, muy espectacular, que nos tiene muchas, muchas, muchas sorpresas. Aquí está Daniela Calvario. Muchas gracias, qué bonita presentación. Feliz de estar aquí con ustedes. No, nosotros también encantadísimos de que estés aquí con nosotros, que nos vayas a poder contar tus experiencias y que nos cuentes en este momento, por favor, nos tienes una sorpresa muy, muy grande. Pues la verdad es que acabo de estrenar sencillo, se llama Navegantes, es una canción para los amores no correspondidos, es muy diferente al desamor, a mi punto de vista, como Daniela Calvario. Y pues bueno, la acabo de estrenar la semana pasada, le gustó muchísimo a la gente, es una canción que hice una colaboración con un rapero que se llama Santa RM. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz, feliz de la vida, de que la gente la esté escuchando, que la esté disfrutando, que la esté gozando y feliz de estar aquí con ustedes para platicarles de eso. ¿Cómo te fue con la experiencia de haber grabado con Santa RM? Santa RM es una persona que yo conozco desde hace muchos años y ya teníamos ganas de hacer algo, pero no se podía. Entonces, en el 2019 yo lanzó un disco, bueno, un EP con muchos raperos, en el cual no pudo estar, pero sí estuvo Jera MX, Santa Fe Clan, Neto Peña, ¿no? Gran variedad de raperos mexicanos. Y como él no pudo estar, yo me quedé con esas ganas de poder hacer algo con él y pues por fin se nos dio la oportunidad. Qué padre, feliz de la vida. Muchas gracias. Oye, toca ya, tocayasta. Tocayísimas. Yo te quiero preguntar, como mujer en la industria y más en este género, porque yo sé que tú haces un poquito más R&D, baladista, pero te has hecho colaboraciones con gente que hace hip hop. Entonces, es un género más de hombres. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, en general la música siempre, malamente es más de hombres y las mujeres tenemos muchísimo talento y las mujeres somos unas chinconas. Entonces, yo tengo este pensamiento de que hay que apoyarnos entre mujeres y es bien tristísimo, la verdad, que las mismas mujeres nos cerremos las puertas. Entonces, creo que estamos en este momento donde el poder femenino y cada vez más y cada vez más. Entonces, yo sí le doy ese mensaje a mis seguidoras de que por favor, por favor, en vez de tirarnos hay que apoyarnos, ¿no? Y estoy feliz, pues, de poderles dar un mensaje a mis seguidoras de que sí se puede, de que estamos aquí, que a lo mejor no es como queremos, pero vamos en el camino. Eso, en Powerball. Pues ya estamos de vuelta aquí en esta maravillosa sección que son nuestros tradicionales juegos con nuestros invitados especiales. Aquí tenemos nuestra bolsita. El día de hoy nos toca jugar Canta la Palabra. ¿Están preparados? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos a mi queridísimo Luis con Dani, Calvario, equipo. Y, a ver, póngase un nombre. Híjole, Dani Luis. Los. Va. Duani. Duani. Ok, me gusta. Duani. ¿Cómo? Lu. Luani. Ah, Luani. Luani. Ok, perfecto. Duani. Y de este lado tenemos a mi queridísima Dani Rossell y a Felipiñi. Y esperen, esperen, les tenemos una sorpresa con Felipiñi. Felipiñi hoy no solo nos va a deleitar con su increíble voz, sino con su increíble talento de tocar la guitarra. Es nuestro guitarrista oficial de hoy. Y pues bueno, ya se saben las reglas ustedes muchachos, Dani no las conoce. Tenemos aquí una maquinita, una especial maquinita que ya nuestros seguidores sabrán que es, pero el perdedor de estas rondas se llevará una sorpresita. Esperemos que todo salga bien esta vez. Unos toquecillos por ahí. Y pues bueno, ¿quieren darle a esto? ¿Empezamos? Y pues, como los invitados van primero, pues creo que vamos a empezar con el equipo Luani. Si tú lo sacas, tú cantas. No, tú lo sacas. Sí, no. Pero tú eres. Pero tú empiezas. No, 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 los dos tenemos que tratar de cantar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Los dos? Sí, los dos. Híjole, la mano santa. Muy santa, eh, de hecho. Vale. Santísima. Ay, no, es que esas palabras no existen. Ay, sí. La palabra es familia. Uno, dos, tres, cuatro. No, es que esto es dificilísimo. ¡No! I'm so sorry. Pepepe. Familia. ¿Y yo sigo procesando la palabra? Sí, yo me he hecho. A mí me he hecho lucheto. ¡Ay, sí! Sí, yo me he hecho. Bueno, ya de una vez. Pues van. A ver, quítense objetos metálicos porque no vaya a ser que pase algo aquí. Sí, lo he conseguido. Vamos a ver esto. Soy alérgica. ¡Ay! 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 Poquito, poquito, muy poquito, muy poquito, por favor. Un poquito. Hay gente que sustituir. Ya, ya, ya. ¡Ay, buen jugador! Sí. No, no, tanto. ¡Ay! ¡Ay! Así que chiquen muchas horas. Para menos a más. Buenos proveedores. ¿Este? Lo hicieron bien. Gracias. Es la primera. Es la primera. Así que vamos ahora con el equipo soap a ver si es cierto. Veamos, veamos. Venga, venga, venga. Así podemos. Mi mano no es tan santa de siete. Mi mano no es santa. ¿Escucharon eso? Olvido. Cinco. Sí, porque nadie les cuenta. ¡Infrío! Me tienes en el olvido de tu amor. ¿Cuál es esa? Esa no existe. Sí, me olvido de tu amor. No, no. No, no. Ay, eso es chiste. No, eso ni existe. ¡Tampa! Esa trampa. Todavía no te olvido, pero ahí voy. Bueno, ya. Venga. Hombre, cabecito, muchachos. Bueno. Te voy a olvidar. No, pues desolvidar. Equipo Lonnie. Van ustedes. Despacito. Vamos poco a poquito. ¿Listos? Venga. Los amigos. No, pero si los subes mucho, si los subes mucho, o sea, rápido sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Les voy a dar rápido porque yo sé que el karma es muy canijo, entonces no queremos eso, muchachos. ¿Cuánta discusión aquí? Por unos toques. ¿Listos? Sí. ¿Ya te sé? Hoy vamos a aguantar mínimo cinco segundos. Mira, ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah! Ellos dijeron cinco segundos. ¡A cuánto diste? ¡Bien! 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 ¡Al tres. ¡Qué emoción! ¡Tres. ¡Qué emoción! ¡Tres! ¡Qué emoción! ¡A la siguiente subele más, eh! No se sintió tan... ¡Bien! ¡Sí, claro! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Verta! ¡Bien! ¡Ezcarlo! Londrina en mi gro, presagiando el final. Hoy quiero saborar mi dolor. No pido compasión. Ya, 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 ya. Muchachos. Bien, bien, bien. Oye, pero ya hubieras cantado el coro. Ya estabas yo haciendo el bien que aquí. Ya te hubieras dado el coro. Muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Aquí tenemos nuestro marcador uno. Equipo soft. Tenemos que hacer una placa de nuestro equipo. Ya sé. Luani. Luani suena bien, ¿eh? Sí. Dice tequila. Tequila. Ah, sí, tequila. Eso es súper sencillo. Pero dicen tequila. 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 No, eso no cuenta. Sí cuenta. Oye, dice tequila. Sí cuenta. La rola dice tequila. Híjole. La rola dice tequila. Lo hubiéramos hecho. Sí cuenta, así que sí cuenta. Empataron el marcador. Acabamos de pisar. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás, no dejo una pata. Me duele tanto perderte, me duele tanto perderte, me duele tanto perderte, porque te fallaste. No, 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 no. ¡Bien! Están tocando las más fáciles a ellos. ¡Bien, bien, bien! O sea, les acaba de tocar tequila. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Luani. Es que... A ver, oye, yo veo muchos papeletos. Acabamos de salvarlo otra vez. Mijo, qué terror. Júntate conmigo. Y dice llorar. Uno. Dos. Dice llorar. Tres. Cuatro. Quinto. Yo los ayudo. Yo los puedo... Producción, producción. Ah, ¿vas a cantar? Ah, ok. ¿Los puedo ayudar? ¿Los puedo ayudar en esta ocasión? Sí. Ah, bueno. Y dice... Pero los toques ya están, ¿no? Encima. Y llorar, y llorar, No sirve de nada ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Ven, sálvame. Despiértame. Rescátame. Del sufrimiento. ¡Uh! ¡Bravo! Ok, ok. Sí se pudo equipo. Me encantó el comentario. Muy bien, muy bien. Porque nos quedamos en el... Del tres para arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Pero si perdemos... Tú dijiste que el karma es sabio. Pero vamos a ganar. Sabio. Pero vamos a ganar. No, pero sí dale fuerte. ¿Sabes qué? Dale hasta el seis. Dale hasta el cinco. Andale, andale. Me van a dar una cinco. No, venga, sí. Oye, la otra vez estudiaste el ocho. Y no te pasó nada. Aguantamos cinco, ¿va? Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La otra vez! Tú me dijiste que hasta el cinco. No, nos va a ir. Sobre equipo. Intente... Intente ayudar, intenté ayudar. ¡Bien, muchachos! ¡Bien! 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 Marcadores, así es la situación aquí. Tenemos el equipo Luani con dos puntos. Un aplauso, por favor. Y tenemos al equipo Sof con un punto. Ahorita lo vamos a remontar. Él no se confiere. ¡Echale! Ay, ay, esto se puso muy interesante. ¿A mí? Claro. Veamos. Dale, mijo. No, carcínate. Mango. Mango ataúdo. ¡Ahuacate Hass! A ver una rola con la colabora de aguacate Hass. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y te me vas con esta historia entre tus dedos! Ay, ¿tú por qué no estás jugando? Pero si estuvieras... ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡La presión! ¡La presión! ¡La presión! ¡La presión! ¡Claro, por eso estoy aquí! ¡Qué bueno! No se acuerdan lo que pasó hace poquito. Pues sí. Sí, nos tocaba un tres. Más o menos. Si nos volvemos... ¡Ey, pero quiero ver! Yo sufro desde el corazón. ¿A cuánto se dan? ¿A cuánto se dan? Al dos. ¡Se quedan! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya ven! ¡El perdió a Vicente! ¡Nosotras sí le salieron! ¡Un besito tan siquiera, hombre! ¡Vi la luz, muchachos! ¡Vi la luz! ¡Ay, pues esto se pone cada vez más bueno! ¡Se puso como el Super Bowl! ¡No! ¡Vas! Y dice... ¡Calle! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Calle! ¡No! Es que... ¡Déjenos! ¡Eh, eh, eh! ¡Calle! ¡No! ¡Ya pasó el tiempo! Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. ¡No! Qué bonito cantas pero toques. ¡No! Es que saben qué, no me cuenten. ¡No me cuenten! Es que tiene que ser así. ¡No! No, no, no es cierto. El público dice... ¡No! 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 Vamos 2 a 2, empatados. Va el equipo Luani. Empieza la última ronda y la ronda de desempate. Esto va a estar bueno. Exijo el VAR, muchachos. ¿Quién va? No me digas eso. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Muy bien. Café. Ojalá que llueva café en el campo. Solo me sé eso. Sí cuenta, ¿no? ¡Este Carlos vive! ¡Sí! Sí. ¿Sí cuenta o no cuenta? Sí, ¿no? Pues es que sí, digo café. Sí. Es que yo no me sé ninguna canción con café. Es que no me sé ninguna canción con café. Café, café. Chiquibum. Ya, por favor. Elige tú. Ahora sí elige. Y yo 4. A ver. Qué terror. ¡Adiós, amor! ¡Pensó repetido! ¿No fue en ti? No, nadie dijo eso. ¿Y cuando dijo el que hay? Yo dije, ¡Adiós! A ver, permítame. Producción, vamos a darles otra oportunidad porque ya estaba la canción. Sí, sí, sí. Ok, otros cinco segundos. Tienes cinco segundos. ¡Adiós! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡No me cuenten! ¡Adiós! ¡Perdimos! ¡Ya valió! ¡Pum, pum, pum! ¡Híjole! Oigan, qué vergüenza. Tocas en el nivel último. Ok. ¡No, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto ya. Chicos, pues así quedaron los marcadores. Esto fue... 19-0. Equipo Luani, tres puntos. Un aplauso, por favor. Se lo merecen. Muy bien jugado, muy bien jugado. Pero el equipo soft tuvo dos puntos en nuestro equipo. ¡Bravo! Pero se sintió... Y yo quiero que le brindemos también un fuerte aplauso a Felipe porque se la rifó tocando cada una de las canciones. ¡Bravo! No sé canciones en español. Oye, ni cantamos, ladro. Pero bien, bien jugado. Oye, si nos hubieran tocado rolas de Gera MX o de Santa RM o de Santa Fe Clan, sí me las echo. A ver, a ver, ¿alguien se nos están haciendo guajes aquí un poquito? Como que ya se están saltando el tema de que les tocan los toques. Claro. Amigos, por favor. Los toques de los perdedores. Tú al uno. ¿Yo al uno? Tú al uno y luego yo al dos y ya. Nada, no te pases de rosca, por favor, Luisito. Ya. Ya. Porque va haciendo uno. Me siente macheta. Ya te la subí así. Ay, te va a subir. Ay, te va a subir. ¿Cuál dos? Pero es que le hiciste un fuerte. Un tres, un tres. Venga. Venga, venga. Tenemos que aguantar en la última... Siendo mi bíceps. En el último número que puedan, tenemos que aguantar cinco segundos. Cuatro. ¿Cuáles cinco? Tenemos que aguantar diez. Ya, ya. A cinco. Ya. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este increíble episodio, se podría decir. Se podría decir. Nos la pasamos muy bien. Creo que todos nos la pasamos muy bien. Creo que nos merecemos un aplauso. Gracias a la invitada por venir. Obviamente, a eso iba, Felipe. A eso iba. Pero, Dani, ¿qué crees? ¿Qué creo? Hay una cosa que aquí todos nuestros invitados tienen que hacer con nosotros. Es que no puedo. Es que no puedo. Y se tienen que dar un toque todos juntos con nosotros, así que... Mira, me están temblando las manos. Ave María. No, ya, ya, ya. Pues, chicos, se nos acabó esto. Estamos muy contentos. Daniela, muchas gracias por estar aquí. Aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales de Daniela Carvario para que la vayan a seguir. Vayan a escuchar su sencillo. Aquí va a estar el link abajito en la cajita. Y, pues, sin más, por el momento, les mandamos un besote. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.